Hola mis amigos, mis hermanos y hermanas, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla Estamos acá nuevamente con otro video Yo soy Eri Luciano, soy brasileño Y en este momento me gustaría leer para todos ustedes la Palabra de Dios San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 versículo 14 al 18 Dice así la Palabra de Dios Y como Jesús levantó la serpiente en el desierto así Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna Porque de tal manera, amor Dios, amor que ha dado su Hijo en el Génito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios La salvación de la humanidad La salvación de los hombres y mujeres, de todas las personas en este mundo Está en la mano de nuestro Señor salvador Jesucristo Está en la mano del Hijo de Dios El Hijo en el Génito de Dios Y este es Jesucristo, nuestro Señor salvador Que murió en la cruz del Calvario para la salvación del mundo Para la salvación de todas las personas, hombres y mujeres En el mundo entero, entero Jesucristo, el Hijo de Dios Fue enviado al mundo para la nuestra salvación Dice la Palabra de Dios, versículo 16 Porque de tal manera, amor Dios, al mundo Que ha dado a su Hijo en el Génito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga la vida eterna No se pierda más tenga la vida eterna ¿Usted cree en el Hijo en el Génito de Dios, en Jesucristo? Si usted cree en Jesucristo Usted tiene la salvación Por medio de él Por medio del Hijo de Dios, Jesucristo Nuestro Señor salvador Que murió en la cruz del Calvario Fue colgado, esculpido Por amor a la humanidad Por amor a los hombres Por amor a las mujeres en este mundo Jesucristo no murió solamente por los judíos Pero, y eso es muy importante Jesucristo murió para todos los hombres, mujeres De este mundo Jesucristo, su salvación es global O sea No es solamente para el pueblo de Israel Pero Para mí, para usted Para los brasileños Para los mexicanos Para los argentinos Para los europeos Para los chinos Para los chinos Para los pueblos De la religión islámica Para los budistas Jesucristo Murió para todos nosotros En este mundo Sufrió Sufrió Por todos nosotros Por amor A la humanidad Para la salvación De la humanidad Y ahora La palabra de Dios Declara Para todos nosotros Para todos nosotros Quien en él cree Tiene la salvación Para que todo aquel que en él cree Que no se pierda Que no se pierda No se pierda No se pierda No se pierda Mas tenga la vida eterna La vida eterna Nosotros la tenemos Por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo El Hijo de Dios Es preciso Es necesario Creer En el Hijo Unigénito De Dios En Jesucristo Nuestro Señor El Salvador Que murió En la cruz Por todos nosotros Porque de tal manera Amor Dios Al moro Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Que en él cree No se pierda Mas tenga la vida eterna Dos veces Tenga la vida eterna Tenga la vida eterna Mas Para que nosotros Tengamos la vida eterna Nosotros Debemos Debemos Creer En Jesucristo Esto significa No solamente Creer Intelectualmente Pero Entregar Nuestra vida Completamente Al Señor Jesucristo Nuestro Salvador El Hijo De Dios El Hijo Unigénito De Dios Que murió Para la salvación Del mundo Porque No envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino Para que el mundo Sea salvo Por él Jesucristo No vino Para la Condenación Está muy Claro En su palabra Está muy Claro En esta palabra Aquí En el Evangelio De Juan Jesucristo No vino Para la Condenación De los hombres Para condenación De las mujeres No vino Para la Condenación De los jóvenes De las jóvenes De los niños De las niñas Jesucristo No vino Para la Condenación Del mundo Pero para La salvación Del mundo Porque no Envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Una misión Jesucristo Tenía Una misión La salvación Del mundo Sino Para que El mundo Sea Salvo Por él Salvo De quien Salvo De satanás Salvo Del diablo Salvo De los demonios Y salvo De nosotros Mismos Salvo De nosotros Mismos Y Jesucristo Él Nos salva Jesucristo Él Sálvanos Pero nosotros Debemos Creer En él Debemos Creer En él Cada día Todo el día Debemos Entregar Nuestra vida A él Nuestro espíritu Alma Y cuerpo A nuestro Señor Jesús Cristo Él Que en él Cree No es Condenado No es Condenado No es Condenado Cree usted En Jesucristo Pero el Que no cree Ya está Condenado Porque no Ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios No ha creído En el nombre Del unigénito De Dios Entonces Ya está Condenado Y ahora En este momento Yo Clamo A ti Yo hablo A ti En este momento Que Usted Piense En estas Palabras Y que Usted Crea En este momento A partir De este momento En Jesucristo Nuestro Señor Salvador Aceptando Aceptando A Jesucristo Como su Señor Salvador Salvador De su vida De su alma De su espíritu De su cuerpo La salvación Es completa Que Jesucristo Ahora está Frente A tu corazón Y Él Quiere Y Él Quiere la solicitación Para Entrar En tu corazón Hacer parte De tu vida En este momento Ok Muchas gracias Por ver este video Que Dios Lo bendiga Todo Grandemente Que Dios Bendiga A usted Su familia Grandemente Que Usted Sea una Bendición Y Tuya Familia También Sea una Grande Bendición En el Nombre De nuestro Señor Salvador Jesucristo Bye Bye Chau Chau